¿Conocemos lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Sabemos las alarmas que emite? ¿Cómo nos cuidamos? A continuación en Conciencia Médica ¿Sabías que...? Bueno, estamos escuchando Vivaldi La primavera ¿Y por qué? ¿Sabías qué pasa en la primavera? ¿Qué pasa en la primavera? El amor Los flarcitos, los pajaritos Todo muy lindo, pero llegan los alérgenos también Pero primero, digamos Expliquemos un poco ¿Qué es la primavera en definitiva? Es una estación de las 4 del año ¿Verdad? Que varía de acuerdo al hemisferio sur o norte En forma inversa ¿Qué significa primavera? Prima proviene de primer Y vera, verdor ¿No? Se inicia después del raleado de los árboles Viene la florcita De vuelta el verde Y bueno Pero esto también tiene un patrón astronómico ¿Verdad? En realidad Se dice de que Ya ha salido un poco de lo Del idílico, diríamos Y poniéndole un poco en lo astronómico Es un momento Donde se habla del equinoccio de primavera ¿Qué es el equinoccio? Es cuando el sol está perpendicular al ecuador Es decir, está el ecuador de la tierra Y el sol está en un momento exactamente perpendicular en el cenit Es decir, ahí El que está en el ecuador puede ver el sol perfectamente en el cenit Que es el extremo del firmamento arriba Bueno, ese es el punto Por eso depende en qué hora cae la primavera Y no a veces tan clásico el 21 de septiembre Este año fue el 22 de septiembre a las 17.45 Claro que ese era el momento justo que se producía esto El equinoccio Así que ahí oficialmente Y que uno puede decir que la duración del ciclo día y noche En el hemisferio sur es igual al ciclo día y noche del hemisferio norte Exactamente En ese momento Solamente que en el hemisferio norte empieza el otoño Claro Cuando empezamos la primavera Bien, bien Y esto pasa en otra época del año Este mismo fenómeno En el otoño Exactamente En el otoño Por eso es que justo se da Bien Sea el otoño hemisferio sur o norte Al inversa Exacto Entonces el equinoccio de primavera ya sabés de qué se trata Bueno, a veces se escucha qué es el equinoccio Pero no sabemos qué es Bueno, es esto el equinoccio Había un disco de Jean-Michel Charré Se llamaba Equinoccio Ah, ¿sí? ¿O cantás? ¿Andan un poquito? No, no, pues todo musical Para real Y bueno, dijimos que Viene el verdor Viene la floración Vienen las mariposas Vienen los pájaros Las aves que emigraron Para ir en invierno a otro lado Vienen en primavera Para empezar a estar en el verano Y en la época más calurosa Animales que estaban por ahí Recluidos en cuevas O en distintos lugares Empiezan a salir a la superficie Porque empieza a hacer calor Y esto trae un sinnúmero de problemas Que ya los vamos a hablar ahora En la próxima media hora Que son todas las sustancias Alergógenas 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 Que pueden producir alergias Traemos oficialmente a un alergista Yo les podría hablar ahora De alergia Porque yo tengo rindis alérgicas Y esta es una época Complicadita para los que son malertistas Pero vamos a dejar en especial Pero bueno Hagamos un pantallazo general Es que necesitamos a A este muchacho ¿Qué muchacho? ¿Cómo es? Al doctor Rodríguez Al doctor Rodríguez Para acá el redondero Le mandamos un abrazo a Nico No ¿Qué síntomas dan las alergias en general? Múltiples O sea Las que más vamos a ver ahora Son las alergias respiratorias Depende del árbol bronquial Donde más se puede afectar Pueden ser las ales Las rinitis Laringitis Todas las itis Laringitis Faringitis Tracheitis Bronquitis Neumonitis Todo el árbol respiratorio Itis Inflamación Por eso son todas las itis Y depende La altura De la alteración ¿Y por qué se da? Porque el organismo Hace una reacción explosiva Ante algo Que lo agrede Lo toma como algo exógeno Algo de afuera Que no lo reconoce Y en vez de hacer Una respuesta inmunitaria Tranquila Lo hace en forma explosiva Y se liberan sustancias De células Que se llaman mastocitos Que son células inflamatorias Que cuando sienten La luz roja de alarma Entró algo acá Explotan Cuando hablamos de los mastocitos Estamos hablando del sistema Inmunológico Exactamente Son células Del sistema de defensa Del organismo Que hace una reacción exagerada Igual lo va a explicar muy bien Doctor Gillock Y ahora Pero ¿Y qué pasa? Eso trae un proceso De inflamación general Y depende Algunos son más predispuestos A ser Los cuadros asmáticos Las traqueitis A veces esos Que son como esa inflamación Por detrás del esternón Como esa tos seca Irritativa Molesta Puede llorar los ojos Puede haber resfrío Tipo agüita Por la nariz Esa sensación de carraspera Como que pica la garganta Y bueno Muchos más severos Pueden haber Este edema de glotis Puede haber Obstrucciones De la vía respiratoria Es decir Hay toda una gama De severidad Y que bueno Ahora lo vamos a hablar Pero otra pregunta O sea Uno dice Ya entramos en la primavera Ya empieza a Guardar en el placar Todos los abrigos Toda la ropa de invierno Y empieza a sacar La ropa de verano Pero todavía es una época Que bastante inestable Todavía con las temperaturas Climáticamente Con lo cual uno También se tiene que cuidar de eso De que por ahí sale a la mañana Hace mucho frío Después a la tarde Hace calor Vuelve a la casa a la noche Y si no tiene un abrigo También tiene frío Es una época Que los meteorólogos Dicen de una gran amplitud térmica De golpe a la mañana Hace menos de 10 grados Y ahora está haciendo ¿Cuánto? 19 19 20, 22 grados Que es agradable Eso que dice Norberto Es así Una amplitud térmica enorme Entonces realmente Todo colabora Y aparte de un tema Estamos en un momento Donde empezamos a usar Además calefacciones Y aire acondicionado Y empezamos a alternar Y los alérgicos Sobre todo Riníticos Tienen una alta incidencia De reacción alérgica A la calefacción Y ambientes cerrados Entonces tenés Ambientes cerrados Días secos No tan húmedos Y ventosos Donde los alergenos Están dando vuelta Por todo lado De una manera impresionante Los días más húmedos Que siempre protestamos Contra la humedad Pero son los días Que quizás los alérgicos En general La pasan mejor ¿Hay forma de prevenir Las reacciones alérgicas? Sí Ahora después Lo vamos a chandar Con Jorge mejor Bien Ya te introducimos Un poco Lo que va a ser La entrevista Ahora la última media hora Si querés dejarnos Alguna consulta Lo podés hacer A través de nuestro mail Concienciamedica Punto conexión Arroba gmail Punto com A través del twitter Arroba cciencia médica O en nuestra página De facebook Concienciamedica Punto conexión Abierta